Me voy a tener un entrenamiento con Marco Leone y con Marco aprendo coaching, 18 años más o menos. Yo era el más chico de todos, todos tenían 50 años. Y eran todos el gerente de la empresa que maneja el gas, el dueño de la FPL, el dueño de la... Todos los gerentes. Bueno, había algunos como yo, digamos, ahí perdidos. Yo era el más chico, pero el más chico, o sea, todavía me cuidaban. O sea, me daban plata para salir a bailar. O sea, si yo no tenía ningún peso. Pero aprendí coaching con él. Y el coaching que yo aprendí con él... Sí, ¿qué es el coaching? Porque aquí en Estados Unidos se pierde la palabra coaching. Si buscas coaching en Google, te puedes ir hasta mañana porque no vas a parar de encontrar resultados de escuelas, de gente que enseña coaching. ¿Qué es? ¿Qué es el coaching? Me aprietan los botones. Porque yo, o sea, escuché el coaching. Lo que yo pienso. También cada uno saca su propia conclusión de esto, ¿no? Pero coaching, en una definición así, es el coach deportivo. El de Michael Jordan. Sí. El coacheaba. Ese era el coach. Y ahí se empezó a transversar todo. Y como buen investigador que soy, me llegué. Fui hasta donde necesité para saber de dónde venía y si este era un término que yo iba a acuñar o no. Porque no tengo ganas de que el coaching... A ver, coaching ontológico, que es el tipo de coaching que hago yo y que hacen algunos más, o diseño ontológico que se llama, que es el diseño del ser de una forma conversacional. Que parte del supuesto de que nosotros somos seres que vivimos inmersos en el lenguaje. Ok. Todo el tiempo estamos conversando. Conversando con nosotros, conversando con el otro, conversando con alguna especie de misterio llamado Dios, Universo, lo que sea. Yo le llamo Dios, pero a algunos le llaman Universo. Luego, en la conversación, tenés que ver de qué es lo que estamos hablando cada uno. Lo mismo pasa con el coaching. Pero el que se hace cargo de todo este drama de... ¿Qué es el coaching? ¿Qué es el coaching ontológico? No hay otro que se haga cargo de eso. Si vos lo que querés es tener un resultado puntual, y que te digan cómo hacerlo, te parece ser como que es lo que todos queremos, pero caemos en la opción típica de la repetida de historias. ¿Se entiende? En vez de yo armar, diseñar con vos un estilo de vida que tenga que ver con Blanc, no. ¿Por qué no venís a la sesión y me decís, mira, ¿sabes qué, Rami? Mi papá es abogado, yo estudié abogacía, odio abogacía, pero bueno, quiero hacer algo bueno de esto. Entonces, ¿yo qué haría si fuera un coach tipo típico, promedio, que no entiende de esto, que cree que tenés que llegar al resultado? ¿Qué te digo? Bueno, a ver, hace una empresa, hace una empresa de abogacía, y es como si te tirara al pozo. Si yo te voy y te doy mis consejos. Sí. No es dar consejos, eso es consulta, eso es consultancia. Exacto, exacto, consultoría. Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre coaching ontológico y consultoría, o tutoría. Tutoría, sí. Vení, decime cómo se hacen las cosas. No, a ver, así, no, así, y vos aprendes haciendo. que todo esto es también coaching, porque no te podés hacer, yo solamente hago preguntas, disculpame, no me meto ahí, no te puedo regalar ninguna interpreta, pero Ramiro, ¿la estoy por cagar o no? ¿La estoy por cagar o no? Sí, la estás por cagar, amigo. Sí. Pero, pero, nos tenemos que sentar a hacer preguntas, y eso se logra en la conversación, en la intimidad, de la sesión, de la relación, porque para nosotros, para este tipo de coaching, nuestro coaching, tiene que ver con crear una relación con el otro, que aunque existe la distancia física, existe también la intimidad, que se puede lograr en una conversación, como lo estamos haciendo ahora. Esto también es crear intimidad con el que escucha, porque el que escucha, se siente parte de esta conversación o no, y esto es real, inclusive para el media, para la televisión, la televisión te coachea, de la forma en la que a vos te gusta. ¿Vos qué querés? ¿Querés pizza? Tomá pizza. ¿Lo querés con esta voz? Con esta voz. ¿Lo querés con el queso chorreando así, perfecto, que ya tenés ganas de comer pizza, después de esta conversación? Tómala. ¿Sí? ¿Sí? Y parte que...